Se desmontó el equipo y efectivamente está dañado la bomba y el motor. La bomba, cuando la llevamos a mantenimiento, no sé si no fue, no se realizó el trabajo como debió haber hecho, se desajustó y eso provocó que se moviera y al no estar trabajando la bomba se nos quemó el motor. No entendemos por qué razón no botó el arrancador, pero se nos averió la bomba y el motor. Conseguimos por ahí un motor y de uno de los equipos que tenemos una bomba que hemos usado en algunos otros pozos, vamos a montarla el día de hoy para de manera temporal resolver este problema. No podemos garantizar que va a llegar agua como lo estaba haciendo la bomba anterior, pero en lo que veamos la situación de la adquisición estamos en las cotizaciones, pero también el día de ayer a través del director de obras públicas se puso en contacto conmigo para solicitarme los datos y me comenta que tiene instrucciones del presidente para cotizar y resolver el tema de la bomba. Gracias. 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 Gracias.